Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vaso en el caminar Me gusta verla contigo Te ha dejar de verla contigo Quisiera ser tu vaso en el camino Me gusta verla contigo Me gusta verla contigo Me gusta verla contigo Gracias por ver el video.